Buen día audiencia de YouTube aquí con otro capítulo más del Baúl de los Recuerdos ahora recordando a esos legendarios jugadores del Club América que lograron hazañas durante su estancia en los 70's, en los 80's y en los 90's que engrandecieron a este club mexicano es el Club América los voy a nombrar a continuación Rafael Garza Gutiérrez, Pedro Nájera, Ernesto Sota, Octavio Vial, el Ruso Brailoski, Carlos Reynoso, Claudio López, Iván Zamurano, Héctor Miguel Celada, Adrián Chávez, Alfredo Tena, Fernando Cuenca y Ricardo Rojas y Salvador Cabañas que engrandecieron a un gran Club América que lo han llevado a que logre 14 campeonatos en toda su instancia de la vida deportiva del fútbol más campeonatos internacionales como Intercopas Continentales y Conca Champions que ha logrado el Club América a lo largo de su historia estos jugadores que acabo de mencionar lograron que el Club fuera grande y que sea reconocido a nivel mundial y a nivel nacional será un equipo que le da sazón al fútbol mexicano porque la mitad del país lo ama y la otra mitad del país lo odia pero hay que reconocer que se han bajado en los partidos, en los torneos, han demostrado buenos partidos a veces nos harán llorar y a veces nos harán reír este club, este mexicano que es el Club América y de recordar las grandes hazañas que hizo nuestro legendario Cuauhtémoc Blanco con el Club América durante su instancia que le dio muchos campeonatos, alegrías, se peleó con la institución, se reconcilió con la institución y con su afición, felicidades